...de nuestra ciudad, como es el caso del Parteto, México. Así que venimos como era la época dorada del campo. Bueno, les deseo bienvenidos a todos ustedes. Acá otra vez vamos a saludar a Héctor de Cachilulo, como le va, maestro. Y les está para acá les agradecerles. También está María Teresa López Osa, que organiza champán tango acá en la casa. Y un detalle, que no sé si todos lo saben, que acá en el Beso fue declarado un sitio de interés cultural. Justamente por todo lo que tenga, por todo lo que da para la cultura, como los músicos, los barcarines, los milagueros, que hacen que la pista se deduzca todos los días. La milonga en la casa, la casa de la milonga permanente, todos los días, ahí están. Todos los días a las tardes y a la noche, tenemos música para bailar. Bueno, no digo más nada, así que vamos a recibir directamente como corresponde, fuerte el aplauso para el cortito Murenga. Estimados amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Para el cuarteto Murenga ya venir a El Beso es venir a su casa. Y hoy, nos recibe un amigo del cuarteto, un hombre que lucha por el tango, un excelente bailarín y profesor del mismo, y además, como decimos, un gomía de verdad. Y voy a pedir un aplauso para mi amigo Quique Camacho. Para el cuarteto no hay nada mejor, lo decimos en cada presentación, que en el mismo momento que el cuarteto empieza a tocar, ustedes salgan a bailar. Porque para eso vinimos, a brindarle la música del cuarteto para que ustedes bailen y llenen la pista del beso. Un piano soñador, un violín sentimental, una guitarra con figura de mujer, un fuerte bien cañero y evocando a Carlos Gardel, el decir emocional de Maximiliano Abuelo. Y este grone al grosar debate, salir bebés a bailar, que está sonando un gotán, al mejor estilo del 40, porque esta tarde toca para vos el cuarteto, el cuarteto Murenga. A Fe Domínguez, de la vieja calle corriente, que ya no queda. A Fe Domínguez, de la vieja calle corriente, que ya no queda. A Fe Domínguez, de la vieja calle corriente, que ya no queda. A Fe Domínguez, de la vieja calle corriente, que ya no queda. A Fe Domínguez, de la vieja calle corriente, que ya no queda. A Fe Domínguez, de la vieja calle corriente, que ya no queda. A Fe Domínguez, de la vieja calle corriente, que ya no queda. A Fe Domínguez, de la vieja calle corriente, que ya no queda. A Fe Domínguez, de la vieja calle corriente, que ya no queda. A Fe Domínguez, de la vieja calle corriente, que ya no queda. A Fe Domínguez, de la vieja calle corriente, que ya no queda. A Fe Domínguez, de la vieja calle corriente. A Fe Domínguez, de la vieja calle corriente, que ya no queda. A Fe Domínguez, de la vieja calle corriente, que ya no queda. A Fe Domínguez, de la vieja calle corriente, que ya no queda. A Fe Domínguez, de la vieja calle corriente, que ya no queda. A Fe Domínguez, de la vieja calle corriente, que ya no queda. A Fe Domínguez, de la vieja calle corriente, que ya no queda. Y si ella me puede creer no me importó mi amamiento ¿A quién me puede importar llevando en mi ojo mi sufrimiento? Gracias 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 Luziendo su color de esperanza, viste el guapo en su proaje y el viento asimilar su colaje en los pastos y en la flor Llevo en la tierra, viste el guapo en los alzales Malaigas y rosales, abogado, abogados No gloria serás el guapo de los ojos Florecerán a mis ilusiones Se vinculan a los corazones Se vinculan a los corazones Se vinculan a los corazones Malaigas y rosales 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 Muchísimas gracias Gracias Malaigas y rosales 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 ¿De dónde se viva? De Caco Camargo, de Caco Camargo, viva. ¿Qué lo haces? ¿Qué lo haces? ¿Qué lo haces? ¿Qué lo haces? Nada... Toca... Conzca la instancia y la hermana Tristezas, amarras en soledad Toda si las noves de llevar Sabrás que con la vida vives tanto trío Que mis ensueños sin verlo en mí Que el río se lo sé Mi alma representé Con la esperanza encontrar en mí Para los caminos sin verlo en mí Debo hacer más recorrido Después, en el refuerzo que haré la raza Si no quieres me dejará brillar Por mi camino de ayer No me cruje, no me cruje Me crujes, me pujes En los brazos perdí la risa, si la riqueza me va a marchar, por mi camino libre. ¿Qué le puede importar? Un instrumental, indio manso y dos cantables, nilo gaucho y buscando. Continuamos al ritmo de pionga. ¿Están para bailar mi longa? ¿Qué dijo? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. La primera va a ser a Sabarchi. Después sigue la trampera, cuyo autor es nada menos y nada más. Que arriba el troino y los pichucos. Y dos falses, Flor de Lino y Palomira Blanca. Cuarteto Mulenga en la tarde de Chile Camargo. ¡Espectacular! ¡Suscríbete al canal! 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 Los ángeles, grito en cauda, recuerdo la vida en los ángeles. Algo en el cansan, saco mal de azahar, y me aparece un sueño, un suyo, un chocolate, al alto caerán de tierra, aunque tiemblan como los parches, al colegirán, quisieran, quisieran poder besarte. En tu mano, sangre y tumba, tumba de tu mensaje, y se viene lo que el mundo, en tu mano, sangre y tumba de tu mensaje, y su nombre, los recuerdos de la vida, que tú sabrías. Por la lluvia, la dominación, la dominación, la espalda de tu mensaje, por la calle del santo, ya se aprecian a donde, por la calle del santo, ya se aprecian a donde. ¡Eh! ¡Muchísimas gracias por esos aplausos! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Muchísimas gracias. El aplauso para el cuarteto comunista y para la voz inconfundible de Maximiliano Abuelo. Bueno, ahora les voy a pedir a las parejas la pista porque hoy lo acompaña al cuarteto una pareja que supo estar con el cuarteto en los momentos difíciles. En los momentos en que el cuarteto recién iniciaba sus primeros pasos, ellos fueron fieles seguidores del cuarteto y hoy son una excelente pareja de varios y han querido compartir esta tarde aquí en lo de Quique con el cuarteto. Y lo vamos a convocar a Melina Gelosi y Lucas Calvo para que con el cuarteto comunista con la voz de Maximiliano Abuelo nos den el primero para hacer tus palabras en la noche y después el instrumental, ese de Juan Daniel, que comienzo bien bailable, loca, la pista para Melina y para Lucas. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Saluden chicas, negrachas. Un saludo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Por supuesto. Algo. Carlos Reyes. Un aplauso para Carlitos. Nos dejamos con él. Muy bien. Bueno, gracias a todos. Entonces, continuamos con la música. A ver, vamos con Chacarera, ¿qué le parece? ¿Hay bailarines de Chacarera en el momento? Acá en la pista tenemos bailarines de Chacarera. ¿Sí? ¿Hay uno por ahí? Bueno, Chacarera, nada más. Así que prepararse. Gracias. El Cuarteto Mulenga. Con la voz del Max Inglaterra Güero y el Jesús Reda. A ver, ¿Carlitos Rey? ¡Torri! 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 Bueno, voy a traer a alguien. ¿Qué tal? Vamos. Vamos a Chacarera. Eres bien. ¡Te por Arabia, Aramalina! En啊! Corte 1950. ¡Poliza! Voy a traer a alguien. Se muestral the legend. ¡Feliz! Como v Muahas? Esto, Domonio de metrico es? ¿Cap Clean. ¡Gracias!